Como decíamos, dentro del plan de obras de riego de 11 obras en distintos puntos de la localidad, hay dos en la zona de Río Colorado, una que ya fue finalizada, que es en Colonia Rey, que consistió en la reubicación de una toma de un canal secundario sobre el canal principal, donde, bueno, por las condiciones en las que estaba, que era una toma que estaba detrás de una compuerta reguladora, era muy complejo hacer una nivelación para tener dominio sobre ese sistema, sobre ese secundario, entonces se decidió relocalizar la toma y ponerla delante de la compuerta para tener un nivel constante y poder trabajar con una buena regulación y de esa manera optimizar y mejorar el servicio para los regantes ahí en la zona de Colonia Rey. Para la mente, bueno, se ha puesto en marcha otra obra también en la Colonia Julega de Charla. Así es, una obra en un descargador, también sabemos que no solamente hay que tener buen dominio sobre los canales de riego con buena cantidad y nivel para poder regar, sino que también es muy importante que los descargadores puedan cumplir su función, los drenajes puedan cumplir su función, y en ese sentido se trabaja en una obra de compuerta para poder tener un mejor drenaje en la zona de Juliá de Charla. Bien, y vamos para luego.